Gracias a mi público, qué lindo, hola, 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 bienvenido, por supuesto que estamos acá bloqueando y divirtiéndonos con Pablo porque estamos muy, muy, muy felices, trajimos este premio, pero con un reconocimiento como mejor conductora, pero en realidad es un reconocimiento a todo, todo, todo el equipo, porque uno no puede ser buena conductora sola, sola, ¿no? Ay, me trabe, me emociono, me emociono. Bueno, entonces lo vamos a sacar esto. Uno no puede ser sola, no, 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 esperá, esperá. Esto es todo un trabajo en equipo, es poder brillar porque tengo un compañero maravilloso, es poder brillar porque tenemos una productora maravillosa, un equipo técnico, un canal que también nos da ese respaldo, así que un gracias infinito para todo el equipo y realmente le vamos a poner un papelito acá atrás. Vamos a poner, y para el equipo, claro. Y acá, y todo el equipo, ¿entendés? Porque es verdad, Pablo, recibir un premio, recibir un premio, en este caso como mejor conducción, pero también implica el trabajo de todo este equipo, ¿no? No vengo yo sola a pararme nomás frente a las cámaras, sino que realmente es el logro que lo llevamos adelante cada tarde en conjunto con todo este gran grupo humano con el cual compartimos tarde a tarde. Y bueno, una felicidad realmente, primero que nada, agradecer a Diego Gómez Rial y a toda la producción de los premios al espectáculo Zona VIP, porque la verdad que pasamos una noche formidable, hermosa, como lo dije, bueno, tanto en las redes, como lo dije ahí en el escenario, cada año se supera, ¿no? Es un desafío y cómo va creciendo y cómo se va posicionando, cómo se van posicionando los premios al espectáculo Zona VIP y en este año en su sexta edición. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, porque la verdad que fue un evento maravilloso. Para 800 personas aproximadamente. Enorme, enorme. Sí, con el fondo roja muy linda, ya desde afuera del convenciones, estábamos, no, del hotel. Sí, se entró. Se entró convenciones del hotel. Claro, de Resistencia. De Resistencia, ahí está. El número 32 de la suerte. De nuestra mesa. Ay, hubiéramos jugado, tenemos que jugar al algo, al algo. Muy felicitarlo, ¿no? Al gringo, sacaría también que se da, ¿no? Sí, 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 sí. La mejor conducción masculina también. Mejor conducción regional. La verdad que una noche maravillosa, un evento lindo, lindo, donde nos encontramos con mucha gente amiga, con mucha gente querida, que comimos rico, que aparte fue muy dinámico el evento. Estos eventos que a veces, bueno, terminan siendo bastante largos porque... Sí, bastante tedioso, hay que ser sinceros, ¿viste? Ahí el evento que vos decís, bueno, acelerále. Este fue rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, con música en vivo, con dinamismo, que eso estuvo bueno. Mirá, Niko Bulatovic, que estuvo también ahí con nosotros. Ay, bueno, pero ese todavía no, todavía no. Eso viene el próximo. ¡Fascundo! 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 Vamos a hablar de los Luz y de los otros invitados más tarde. Pero, bueno, primero que nada, agradecer y, bueno, más que nada porque estamos felices. Gracias al canal, a Sheila y a Francisco Ganes, que ahí al segundo ya nos escribieron, ya estuvieron acompañándonos con felicitaciones, al gringo también. Gracias a los otros compañeros del programa, a Norberto Burman, a Majo Haddad, a todo nuestro equipo maravilloso que estuvo, estuvieron ahí presentes con los mensajes y con los saludos. Tirando buena onda en todo momento. Tirando buena onda, realmente compartiendo esta felicidad con, bueno, con todo el equipo y fue muy simpático porque eran muchas nominadas, realmente eran bastante, no me acuerdo cuánto, pero eran como siete u ocho. Y, bueno, viste, vos vas escuchando, fulana, mengana, y estaba yo ahí, bueno, sí, qué lindo, le miraba, porque también no sabés qué cara poner porque estás entre los nervios que querés ganar, pero a la vez diciendo, bueno, no sé. Y cuando dicen mi nombre, fue un griterío que nos salió ahí desde las entrañas, maravilloso, que la verdad que fue una emoción tremenda y qué lindo, porque fue una sorpresa realmente. Te digo que es difícil pararte en el escenario y después decir palabras. Debe ser complicado, sí. Re difícil, aparte me quedaba un poquito alto el micrófono y yo estaba así, viste, con los taquitos también a unos nervios a subir la escalera, porque tenía miedo de enredarme con el vestido, de tropezarme, mirá si me tropezaba. Yo me iba a reír, yo perdí, yo perdí, yo perdí de todo, pero de todos modos yo estaba grabando todo. Vos estabas grabando todo, estás grabando todo, exactamente. Bueno, así que fue una noche divertida, fue linda, fue dinámica y ahí está, mirá los gritos. La gente que, mirá cuando miró el video, la gente que estaba atrás era tipo, ¿qué le pasó? Claro, eso está loca. ¿Qué le pasó? Ahí está el tío Alexis. Ay, el tío Alexis, también que un agradecimiento. Un gran compañero que me robó el lugar, les recuerdo. Sí, fue una pelea toda la noche. Ese lugar que estaba al lado de Gaby, era mío, y él se fue y se instaló. Mirá, por un segundo que te fuiste al baño, te robaron el lugar. Bueno, Moni, Nico Pulatovic, también Agustín Gómez, también que es un compañero nuestro de acá del canal, que estuvo, creo que estaba filmando en ese momento. Y la verdad que fue emocionante, fue, la verdad que hermoso, porque es un reconocimiento también al trabajo que realizamos, estar todos los días acá en vivo, que eso conlleva toda una preparación, un compromiso, una responsabilidad realmente. Así que, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por este hermoso premio, por este hermoso reconocimiento y lo llevo guardado, mirá, a ese momento, en el corazón y para siempre. Así que, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, Gaby, ahora, ahí está, el del gringo. El del gringo también, mi vida, mirá. Sí, es que no te lo esperás, porque viste que son muchos los nominados, y van a decir, bueno, capaz este, capaz el otro, capaz, y nombran a otro, van a decir, bueno, seguro este. Seguro, seguro. Bueno, también saludó a la gente que compitió contra nosotros, contra el programa, digamos. O sea, le hicimos contra, pero bueno, que estábamos todos nominados bajo la misma terna, se podría decir. Claro, como mejor programa, que ganó el programa de... Antisiestas. Antisiestas de Canal 12, de Posadas. De Posadas, que claro, ese premio era nuestro, ¿eh? Ya te peneo, Canal 12. Antisiestas, era nuestro premio. Era nuestro premio. Bueno, y también estábamos en la terna de como mejor canal regional, que ganó el Canal 12 de Misiones. Sí, Canal 12 de Misiones. Pero bueno, felices por haber estado presentes. Aparte fue una mesa linda, porque era toda la mesa de T5 satelital. Claro, entonces. Eso estuvo muy bueno. Mirá, que estábamos con los productores de pronóstico reservado, el programa de Claudio Martínez, a quien mandamos un cariño muy grande, que también competíamos. Ah, era muy chistoso, porque en un momento decíamos, bueno, si ganan ustedes, subimos. Sí, entonces ellos nos decían, bueno, pero si ganan ustedes, subimos nosotros, no ustedes, no ustedes se quedan porque ya ganaron dos veces. Claro, nosotros teníamos que subir, era nuestro momento, ¿eh? Sí, sí. Tengo el video también, justamente cuando, cuando, no, 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 no lo pasé. Ah, ok. Cuando estábamos justamente compitiendo como mejor programa de entretenimiento y que decís, tenés que saber qué cara poner. Bueno, mi cara... No, 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 no tenés que saber porque también la gente te está observando, te está observando y vos no sabés quién, quién te está mirando en ese momento. Ahí está, el 32 a la cabeza. Bueno, el 32 a la cabeza, ahí está toda nuestra mesa maravillosa. Alexis Davaz, Mariano Iturriaga, bueno, el gringo Zacarías, Nicolás Bulatovic, Moni Guzbet, Pablo Ríos Urquidis y Agustín Gómez, que fue todo el gran equipo de T5 Satelital. Ahí estaba, mira. ¿Te acordás que en años anteriores pedíamos prestado como chiste el premio para tomar una foto? Sí, es verdad. Bueno, ahora no. Si lo alquilamos ahora, pues... Para el próximo año, para el próximo año, vamos a ver. Che, qué elegante que estuvimos, Pablo, o sea, bueno, nos tiramos flores solos, pero muy, muy, muy elegantes realmente. Moni, eh, Gaby, estos, ahí estamos, estos eventos, claramente ahora también vamos a estar hablando de los looks, y bueno, uno se está exponiendo, y como somos un programa... Hay Nair, Nair, sí, que también nos estuvo acompañando, me mandó un mensajito muy lindo, muy lindo también, y la verdad que muy divertidos ahí festejando con los premios de T5 Satelital, escúchame. Así que, bueno, qué lindo, gracias, gracias también por todos los mensajes que recibimos, gracias por toda la gente que a través de las redes, vos sabés que no podía terminar de contestar los mensajes. Bueno, eso es muy bueno. Qué lindo, qué lindo, porque, bueno, cariño de la gente también, así que la verdad que me re emociona, y bueno, y lo compartimos también con la gente que nos acompaña cada tarde, Pablo. Exactamente, así que, bueno, un saludo enorme a todos, porque ustedes hacen también posible este programa, por estar ahí, por mandarnos mensajes, toda la siesta, porque todas las carnes nos mandan mensajes de diferentes partes del país que nos están mirando, diferentes países también que nos miran, que buscan la señal a través del streaming, a través de YouTube, porque comparten la nota, así que muchísimas gracias, como siempre le decimos, sin ustedes tampoco no somos nadie, bueno, gracias al gran equipo, y bueno, y nada, y felicidades a vos, porque te lo dije, te lo agradezco, compañero. Más que merecido. El año que viene vamos por... Vamos por más. Vamos por más. Sí, por todo vamos, vamos por todo. Vamos por todo, venimos recargados y empoderadísimos. Bueno, y mucha gente conocida en el evento. Sí, mucha gente conocida y mucha gente que faltó, ¿eh? Que estuvo ausente. Sí, mucha gente que faltó, había mesas vacías, había, claro, habían grandes personajes, por ejemplo, lo extrañamos mucho a Rocha Gauto. El Rocha Gauto. Le mandamos un beso. Yo te voy a mandar un mensaje en vivo, como lo hice la última vez, amigo, Rocha. Lo extrañamos a él en la conducción, estaban muy bien los que estuvieron presentando, pero bueno, lo extrañamos a él, a su impronta. Sí, realmente es impronta. Y acá estamos en vivo, el querido amigo Rocha Gauto. Exactamente, en vivo desde María del Lirio TV y queremos contarles de que lo hemos extrañado, al señor Ricardo Rocha Gauto lo hemos extrañado en la conducción de los premios Zona Vip y esperamos que el año que viene tenerlo de vuelta. Claro, estemos ahí y vos bajo la conducción y extrañamos un montón cuando decías y estoy vestido por, y mis anillos son de, y señor Camerama, te extrañamos. Te extrañamos, Rocha, un beso grande. Bueno, mucha gente también de renombre nacional, por ejemplo, Cotir Romero. Estaba Cotir Romero con un... Con revelación. Con revelación, sí, 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 con un vestido... Tremendo. Tremendo, con unos guantes. No, qué divina que es. Bellísima, bellísima, bellísima. Realmente. De Cacatí, si no me equivoco de la noche. Sí, de Cacatí, de Cacatí realmente y bueno... Y las palabras que dijo de aliento al público de acá, de Formosa, de Corrientes, de Misiones, de Chaco, fue realmente muy lindo, muy, a ver, muy motivador. Sí, totalmente. Muy motivador, la verdad que muy bien, Cotir. Bueno, estuvo Lourdes Sánchez también. Reconocimiento. Ah, un reconocimiento. Muy elegante. Muy elegante, un vestido divino realmente y es tan bella ella. Ya, bueno, y hubieron para destacar los premios Zona VIP de Oro. Dos. Dos. Uno a el programa Radial. Para Cargarse de Risa, de Radio 2. Muy bien. Para la producción de Majuma, muy bien. Con todo su equipo, Leite. Ellos estaban hablando y dijeron, el premio de Oro es para Cargarse de Risa y ellos no... No sé, no captaron. Hasta que dijeron, hasta que se fue y dijeron, tipo, el de Oro y ahí... Suban, suban. Ellos estaban en el otro. Bueno, y el otro de Oro se lo llevó Agostina Casabequia, que tampoco sabía, ella se estaba yendo, estaba saliendo del salón para sacarse una foto y ahí la conductora le dice, por favor, no te retires. Porque sos premio de... O sea, te llevas el galardón de Oro, así que tampoco se lo esperaba. Qué emoción, ¿no? Qué lindo. Ganarte el premio de Oro, bueno. Yo lo de Oro que tuve era una cadenita, que me la robaron. No, yo un anillito, creo, una vez tuve. No sé, no me acuerdo. Es emocionante. Ay, bueno, pero la verdad que hubieron muchos ganadores y, bueno, mucha gente. Le mandamos un beso también a Noelia Maciel y a Goyo Prieto, que estaban ahí en una mesa muy cercana. Estaban los hijos de los barrios también. Pero qué revolución, ¿eh? Hay esta chica que no me voy a acordar, perdón, perdón el nombre. ¿Quién? No me acuerdo de la chica que abrió... La que cantó. La que cantó. Divino. Una rubia que trabaja para cargarse de risa. Bueno, para cargarse de risa, exactamente. Tremendo. Realmente fue una de las cosas más lindas de la noche. Exactamente. Bueno, mucho para seguir compartiendo, seguramente en un rato le vamos a compartir los looks, porque hubieron looks muy bellos y algunos muy exóticos. Por no ser ridículos. No, no sé, qué sé yo, sobre gusto no hay nada escrito, pero habían atuendos o habían looks, estilismos realmente muy exóticos, muy fuera de lo común, que también está bueno que se los compartamos. Claro, está bueno, ¿viste? Pero, ¿viste? Como es de gala, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo. Bueno, ¿y así arrancamos la tarde? Bueno, vamos con un poco de música, entonces, para seguir entrando en calor en esta linda tarde del martes 19 de noviembre.